Que bonito fue compartir un ratito nuestras vidas Verle sonreír me arreglaba un mal día Tuvimos mala suerte o tal vez no nos convenía Que bonito fue despertar y verla dormidita La mayoría de veces el brazo no sentía Prefería eso aliviar con el dolor de su partida Que bonito fue tomar su manita Ver la luz de la luna reflejada en su carita Que bonito fue verla regladita Incluso en pijama se veía bien bonita Y esto es Pescadores En un día de estos en que se no pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo, silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperabas con la carita papá Para que llegara con rosas, comidosas para ti Porque sabemos que te encantan esas cosas Que no importa que eres loca, eres así Y aún parece una mentira Que se escape tu vida Imaginando que vuelva a pasarte por ahí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice que tal vez así Me dijo te quiero Y yo le creí Le entregué mi alma Y no presentí Que un día sería Sin adiós decir Y me dejaría Amándola así Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Y a poco no Y ese de flaquito Porfa nunca cambie Porfa nunca cambie Sigue siendo mía Yo voy a cuidar Nada en este mundo Borre tu sonrisa Porfa nunca cambie Porfa nunca cambie Porfa nunca cambie Así estás perfecta Voy a amarte Voy a amarte Para que tu carita Nunca haya tristeza Nunca haya tristeza Contigo tengo Contigo tengo más De lo que puedo pedir Como tú Y así porfa nunca cambie Y así porfa nunca cambie Sigue siendo mía Sigue siendo mía Yo voy a cuidar Siempre invitados Y así porfa nunca cambie Y así porfa nunca cambie Y así porfa nunca cambie Su corazón rescate De una decepción No me preocupe Porque se sintiera amada Siempre la abracé Supo cuanto la deseaba Si algún día mucho sufrió De eso seguro Ya se le quitó el dolor Tan castigador Ya volvió a ceder Y ya empieza a encariñarse Pero eres poder Y conmigo va a quedarse A ti que la tuviste Antes de mí Por hoy te jodiste Y te dejó Por ser lo contrario Me adoro Con mis caricias Ya la hice olvidar Que algún día Le hicieron tanto mal Y que nuevamente Puede amar ¿Qué imaginaría, compadre? ¿Qué te has creído, corazón? ¿Qué regresas cada vez que se te antoja? ¿Qué te querías pasar de lista y de cabrona? ¿Qué te crees Ni que fueras la última coja? ¿Cómo cambiaron los papeles? Ahora tú eres Quien rogando tiene Y la neta Eso ya no me conviene No me salgas con el cuento Que aún me quieres Ando tan feliz sin ti Ahora que ya no estoy contigo Me la paso y emborrazo En cantinas con amigos Ya no me andes reaccionando A cada historia que he cumplido Creo que no te has dado cuenta Que ya no te necesito Ando tan feliz sin ti Ya que te tengo en el olvido Para que me la cumplido Ya me tienes aburrido Solo quiero que te largas Y que nunca me regreses De ganas de mi desprecio Y eso es lo que te mereces Y ni lo intentes Y gritita ¿De a poco no me estimo hermano? Ando tan feliz sin ti Desde que ya no estoy contigo Me la paso y emborrazo En cantinas con amigos Ya no me andes reaccionando A cada historia que he cumplido Creo que no te has dado cuenta Que ya no te necesito Ando tan feliz sin ti Ya que te tengo en el olvido Para que me la cumplido Ya me tienes aburrido Solo quiero que te largas Y que nunca me alegreses De ganas de mi desprecio Y eso es lo que te mereces Ya me grabé tu mirada De tanto que me encanta Estarte viendo Se me están pegando Las palabras que usas Todo el día hablamos Y eso como me gusta Mi suerte ruede al perfume Que te pones Te me haces tan bonita Dedicándome canciones Un, dos, tres, por ti Porque te encontré O tú me encontraste a mí Ya ni sé El chiste es que mira Como terminamos Así o más clavados Que bonito que seas tú Quien me dice amor Que buen gusto tengo a vos Oh, no Combinamos a la perfección Contigo está en buenas manos Y por hagan mi corazón El DJ oficial de la página El DJ oficial de la página En México En México Del Whiskey Elủ elegido En México Y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dijo de cuidar las flores del jardín Y le decían, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco me dijeron, ven Y ella dijo, no señor, ya lo ven Y yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y ándenle Sánchez Y hasta joya de luna, compadre Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz como tú al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres nuestra mitad No olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor No olvídate de ese perdedor Que no le desfile con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que ya no existo yo Deja claro que nunca intenté Pero no vas a querer Deja claro que ya no existo yo Y hoy no más chiquita Así o más caro Y alianza norteña Me saca de onda seguirte extrañando Porque sé que tú ya me estás olvidando Yo aquí todavía sigo recordando Cuando completita te estaba besando Me aumenta el dolor mientras pasan los días Y no veo que avancen las manecillas Para despertarme esta pesadilla La meta borré todos nuestros mensajes Cuando vas de verlo me gana el coraje Mientras yo me muero por estar contigo Creo que a ti te vales Y tú a toda madre allá con tus amigas No sepa que malgasto mi saliva Ya quiero de una vez por todas Poder echarte de mi vida Pero está muy cabrón No puedes enamorarme de ti todavía Espero y que pronto Me sane esta herida A pesar que la luna no brille mañana Dará igual solo verte reír lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava en mi pecho Daga del desconcierto Pero amor Ahí está la magia Ahí está la magia Ahora que te veo niña ya te echo de menos No imagino mis heridas y algún día te vas lejos Mi vida Por esto Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes Tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Oh mi vida Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Y perdona si algún día pretendí Que no fueras Por tú misma Si preguntan por ti Solo diré Solo diré que te vi En mis sueños una noche Y solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes Tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado A tu lado Oh mi vida A tu lado No dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevaste todo mi fe No dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!